Aprovechar este espacio para despedir junto a usted el año 2014 y dar la bienvenida al año nuevo, que sea lleno de satisfacciones tanto personales como familiares. Para quien les habla, desde la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, seguiremos trabajando en pro de hacer crecer y desarrollar de mejor forma o de mejor manera esta región que tanto anhelábamos. Así que, la mejor de las suertes, la mejor de las felicidades para usted. Felices fiestas, un abrazo a todas y todos.